¡Hola! Soy Esther de los colores del scrap. Hoy he recibido un paquetito de María y José Le he quitado ya el envoltorio que venía para que no hiciese mucho ruido, ¿vale? Y así, pues, con la cajita... ¡Danko! Que es un papel, no pasa nada, no la abres. No pasa nada, es un papel. Lo vamos a abrir juntas, ¿vale? Y así, pues, vemos a ver lo que nos ha mandado. Venga, ya está. Bueno, esta es la tarjetita que me la guardo... Bueno, la voy a leer un momentito y ahora seguimos. Bueno, venga, vamos allá. ¡Madre mía, qué de cosas nos han mandado! ¡Madre mía! A ver cómo lo puedo poner para... Lo voy a dejar aquí y poquito a poco lo vamos viendo. Mirad, me ha mandado un montón de troqueles de flores. Como saben que las flores me gustan tanto, pues me ha mandado un... Anda, que hoy estoy yo con... Hoy me van a interrumpir. Me han mandado un montón, un montonazo. Estas luego yo, con paciencia, me pongo viendo la tele, me las monto y las guardo en una cajita. Perdonadme, un momentito, voy a silenciar el teléfono porque si no... Bueno, pues eso. Que me pondré cuando... Cuando vea la televisión a hacer florecitas. Muchísimas gracias. Estas cosas me gustan. Mirad, luego también me ha mandado un... Así un tupper muy pequeño. ¡Qué chula la de tupper! En redondito. Y mirad todas las cosas que ha metido dentro. A ver, esperad. Voy a poner aquí la cajita. Madre mía, qué de cositas. Esperad, las voy a poner aquí, las vamos a ver y las voy a ir metiendo. Sí, mirad. Son maderitas. Una taza. Esto que es como una especie de... Esto que es como un... Para etiqueta. Un reloj. Súper chulo. Un candelabro. Una llave. Mirad esto que mono. Es una bobinita. Súper chulo. Una bobina de madera. Esto es un cierre. Mirad esto. Mirad, este color no lo tengo yo. Está muy chulo. El marroncito. No, está a ser súper chiquitín. Qué chiquititos. Qué monada. Corazoncitos. Un montón de corazoncitos. Por aquí, mirad. Vamos a ir guardándolos. Y luego me viene esta botellita que es súper chula. Que además ella las pidió... Estas las pedisteis en la tienda esta BB Craft, me parece, ¿verdad? Y son súper chulas así en... En corazón. Me encanta. Y además me ha metido dentro el cancamuestre. Súper minúsculo. Mirad qué chulo. Para ponerlo en el tapón y hacer un colgante o algo. Súper chulo. Cadenita de esta. ¿Vale? Para poner los chal. Y luego una chapita de... ¡Ay, mirad qué chulas las chapitas que hace ella! A ver, esperar. A ver si el móvil... A ver. A ver. Mirad qué chula. Es una monada. Me encanta. Un espejito para ponerle aquí... Pues o... Algún papel decorado o algo. Esto para decorar los álbumes. Vienen súper bien. A ver. Voy a poner un poquito... No. Así. Que lo veis bien así. Y luego un montón de chan. Una máquina de coser. Mirad. Además una singer. Viene con la marca y todo. Una libélula. Un gatito con una corona. Una percha. Mirad este qué chulo. Mirad este qué chulo. Que son unas llaves ahí colgadas de un llavero. Un candado de corazón. Una manilla. Unas tijeras súper chulas. Y una brujita. Estas cosas me encantan. Porque yo las utilizo mucho para mis álbumes. Y me encantan. Me encantan. Me encanta todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga. Por aquí. Más cositas. Vamos a ver. Mirad. Estos son mariposas. De estas que van con tul. Súper chulas. Estas me encantan. De estas no tengo yo. Siempre me tienta a cogerlas en Teddy. Pero nunca las cojo. Y mirad. ¿Veis? Un regalo buenísimo. Porque como yo no las cojo. Pues. Fenomenal. Más cositas. Mirad qué puntillas me ha mandado. Me ha mandado un montón de puntillas en distintos colores. En negro. En negro. De esta que la puedes poner así o la puedes partir por la mitad. Mirad qué chula. Ahí. Negra. En moradita. Que es igual. Que las puedes. Estas se pueden poner así o en ancho o las puedes partir por la mitad. Estas quedan muy bonitas para los. Puestas en los álbumes. Mirad esta qué bonita. También en color así. Y un marrón muy clarito. También se puede. Estas también se pueden cortar. Y esta. Mirad qué bonita. Un rosa así. Muy clarito. Muy clarito. Esta puntilla me encanta. Esta me encanta. Mirad qué bonita. Mirad que yo no soy mucho de rosa. Pero es un rosa muy pálido. Y esta para los colores vintage de mis álbumes. Queda súper chula. Me gusta muchísimo. Muchísimas gracias. La verdad es que me gusta todo. Es que recibir regalos mola. Mola mucho. Venga. Más cositas. Mirad cuántos. Estos son de las medias perros. Para ponerlas en las florecitas. Además súper surtido de color. Estas más pequeñitas. Que también vienen muy bien para las flores chiquininas. Súper chulas. Esto a ver si nos refleja. Vale. Por ahí. Mirad. Madre mía. Qué de cosas. Qué chulas. Estas son pegatinas de estas que son en 3D. Pero mirad qué bonitas. Uy qué bonitas estas. Para los papeles de estampería. De estos que quiero hacer el recetario. Me gustan mucho estas. Mirad. Estas. Estas otras. Que están súper chulas. Mirad. La máquina de coser. La jaula. Esto está muy muy chulo. Y luego estas de lacitos. De mirad qué monada. Mirad qué monada de lazos. Y mirad qué monada de florecitas. Súper chulo. Me encanta. Me encanta. Más cositas. Esto es un borrador automático. Uy. Esto me vas a tener que explicar a mí cómo se utiliza esto. A ver. Es borrador automático. Qué chulo, ¿no? Uy. Esto lo tengo que yo investigar. ¿Esto cómo va? Es la primera vez que lo veo. Borrador automático. Automático. Bueno. Pues nada. Ya tenemos que investigar. Pues. No tengo ni idea de cómo se utiliza. Pero. Tiene buena pinta. Borrador automático. Todo lo que sea automático. Mola. Más cositas. Mirad. Me ha regalado también una maderita. De estas de. De. En forma de flor. Mirad qué chula. Es una pasada. Estas cosas me gustan mucho. Estas sabéis cómo quedan muy bien. Muchas veces. Cortándola así por la mitad. O. Esto se puede utilizar para una portada. ¿Vale? Para ponerla por ejemplo en un álbum de estos que son de dos hojas. Queda muy bonito. Pero si no la queremos utilizar para eso. Cortada por la mitad. Tipo blonda. Pintada a lo mejor con un tono. Pues. De los papeles que estemos haciendo. Súper chula. Me encanta. Me encanta. Mirad. Sellitos de flores. Mirad qué chulos. Qué bonitos. Súper chulos. Hay un montón de variedad de flores. Flores pequeñitas. Estas vienen muy bien. Porque lo que yo hago es que las entinto. Y luego las recorto y las doy forma. Y la verdad que quedan súper bonitas. Nunca había utilizado yo flores de estas. Y un día me animé con unos que tengo. Y quedan bastante bien. Y estas pues me gustan. Me gustan mucho. Muchísimas gracias. Más cositas. Florecitas. Blancas. Que siempre vienen bien para los proyectos. Muy chulas. Las rosas. Que yo además las rosas. Mirad que hago flores. Pero las rosas soy una negada para hacerlas. Tengo que ponerme un día con calma. A ver si consigo hacerlas. Porque es que no me salen. Entonces. Siempre viene muy bien. Blanco. Fenomenal. Porque además las puedes pintar o las puedes empintar. Y quedan súper bien. Más cositas. Mirad. Una E. Para decorarla. Me encanta. Súper chula. La decoraré. Y la pondré en el Instagram. O en Facebook. Ya veré. Bueno Instagram que lo utilizo más. Súper chula. Luego por aquí hay servilletas. Un montón de servilletas. Mirad. De rayas. Bueno. Esta no la abro. Porque son rayas. Esta de florecitas. Mirad que chula. Esta súper bonita. Súper bonita. Mirad que bonita está. En morado. Pues mira. Tengo que. Tengo que hacer yo unas. Unas tapas de unos botes. Que están ahí súper feas. Pues a lo mejor. Utilizo alguna de esas servilletas. Esta me gusta. Esta de lunares. De topitos. En distintos colores. De florecitas. Estas me encantan. Las de las flores. Mirad que bonita. Esta me encanta. Estas las utilizo. Estas de flores. Las utilizo yo mucho. Porque yo tengo. Las especias en la cocina. Las tengo puestas en botecitos. De estos tomates. Este natural. Para las tostadas. Y utilizo estas servilletas. Pues para. Para adornar los. Los botes. Y quedan súper chulos. Corazones. Más topitos. En blanco. En un fondo rosa. Y esta de limones. Súper chula también. Así que estas. Las utilizaremos. Yo creo que. Mira. Para las tapas. Creo que voy a utilizar esta. Si porque me gusta. Lo enseño. Os pondré una foto también. Más cositas. Mirad. Un montón de pompones. O estos pompones. Me encantan. Son súper suavecitos. Estos. Estos. Yo no sé. Estos los harán. Con máquinas. O algo. Porque son una pasada. Son súper suaves. Son súper suaves. Y además. Quedan muy bonitos. Yo todo lo entinto. Como me gusta mucho. Lo vintage. Pero quedan súper bonitos. Si le das un toque así. Entintado. Queda súper bonito. Más cositas por aquí. Mirad. Más perlitas. Buah. Estas me vienen. Estas me vienen genial. Para las flores. Estas me vienen súper bien. Blondas. Que esto es lo que yo os digo. Que para ponerlos. Las portadas. Quedan muy bonitas. Quedan súper chulas. Hay de dos maneras. Este. Con este dibujo. Y con este. Súper. Súper. Bonitas. Y además. Mirad. Lo ha mandado. En una. En una fundita. Que aquí quedan súper bien. Guardadas. Esta. Agenda. De aquí. Que me ha dicho. Que ella pone aquí los troqueles. Y que la va muy bien. Y que chula es. Oye. Esto es una chulada. Esto es una monada. Vaya que sí. Pues sí. Para poner los troqueles. Que más. Utilizo. La verdad. La verdad. Que va muy bien. Porque mirad. Viene muy bien cerradita. Por aquí. No se escapan. ¿Veis? Y por aquí los. Sí que es cierto. Porque yo tengo los troqueles. Que voy utilizando. Los tengo en una especie de cesta. Siempre utilizo los mismos. Y la verdad. Que tenerlos aquí. Pues me. Me vendría muy bien. Muy apañada. Me gusta mucho. Por ahí. Y luego. Esperad. Que ya sí que voy a quitar la caja. Esto es lo último. Y la voy a dejar aquí abajo. Esto lo voy a poner por aquí. Ahí. Es que tengo la mesa. Súper llena. Porque como estoy haciendo. Lo último. Pues esto está. Todo súper lleno. Mirad. Esto es como una especie. De estuchito. Mirad que chulo. Y cuántas cosas trae dentro. Mirad. Un caramelito. De estos. Es que viene en rocalla. Mirad que chulo. De rocalla rosita. Cuentas. En color madera. Bueno. En color madera no. De madera. De muchos colores. Súper chulo. Estas las utilizo yo. Yo no las utilizo. A lo mejor. Para los proyectos. Pero como yo tengo. Las muñecas muy finas. Las pulseras. Me las hago yo. Entonces. Yo tengo un montón de cuentas. De estas. Pues para hacerme. Pulseritas. Y cosas de esas. Así que. Me viene súper bien. Mirad. Libretita. Que me ha hecho ella. Mirad que chula. Con un sellito. Que a ella le encantan los sellos. Estas. Estas florecitas. Mirad que chulas. ¿Veis? Rosas. Ellas deben de saber que a mí las rosas. No se me dan bien hacerlas. Mirad que chulas. Son una monada. Es que yo no sé. Pero soy muy negada. Estas vienen con tul. Mirad que chulas. Uy. Estas vienen con tul. Qué bonitas. Súper chulas. No las abro para no hacer mucho ruido. Pero mirad. Vienen con tul ahí abajo. Mirad si se ve. Un tul así con puntito. Súper chulo. Y esto me va a venir genial. Para poner aquí cositas. Y no tenerlas por ahí. Pues nada. Muchísimas gracias María. Porque. A ver. Es que. No me lo esperaba. Sí que. Ya hemos hablado. Tú y yo. Pero no me esperaba. No hacía falta que me mandases nada mujer. A mí me encanta recibir regalos. Ya lo sabéis. Y. Y me ha encantado todo lo que me has mandado. Tengo una curiosidad. Por probar esto. Que no sé lo que es. Pero no te puedes imaginar la curiosidad que tengo. Ahora en cuanto. En cuanto corte el vídeo. Lo voy a sacar y lo voy a probar. Porque me parece. Súper curioso. Y nada. Todo lo demás. Me encanta. La carpeta. La voy a utilizar mucho. Para los troqueles. Sí que la voy a utilizar. Florecitas ya tengo para hacer un montón. Y. Y bueno. Que me ha gustado todo. Que muchísimas gracias. Y. Y nada. Y eso que. Ya. Es que ya lo sabéis. Que. Me alegro un montón de haberos conocido. De que. Forméis parte. Pues ahora de mi vida. Aunque no nos conozcamos en persona. Pues siempre. En cualquier momento. Pues está. Internet. WhatsApp. Hablamos. Tal. Entonces. Pues eso. Quieras que no. También se agradece. Tener amistades así en la distancia. Se agradece muchísimo. Así que nada. Lo he dicho. Muchísimas gracias. Me ha encantado todo. Y nada. A vosotros. Pues nos vemos pronto. En un próximo vídeo. Adiós. Voy a probar esto ahora mismo. Y. Y.